Ok, está abierto. ¡Helados, helados! ¡Venga por su helado! ¡Helados! ¡Tengo fresa, manzana verde y uva! ¡Muy sabrosos! ¡Helados, helados! ¡Vengan por su helado! ¡Helados, helados! ¡Vengan por su helado! ¡Oh! ¡La heladería está abierta! Voy a ir por un helado y estaré de vuelta. Espérame aquí. ¡Helados, helados! ¡Hola! ¡Hola! ¿En qué puedo ayudarte? ¿Me puede dar un helado, por favor? Seguro. ¿De qué sabor lo quiere? Tengo fresa, manzana verde y uva. Quiero un helado de chocolate, pero no uno pequeño, uno grande, uno enorme. ¡Mmm! ¿Uno gigante? Ok. ¡Aquí tienes! ¡Guau! ¡Es enorme! ¡Sí! ¡Y pesado! ¡Sí! ¡Y sabroso! ¡Es asombroso! ¡Lo disfrutaré! Bien, son 25 centavos. ¿De verdad? ¿Así es? Ok, gracias. ¡Disfrútalo! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mi helado se comeré ya mismo! ¡Aww! ¡Oh, no! ¡Mi helado! ¿Qué haré ahora? Ya sé, iré por otro. ¡Hola! ¡Hola! Dejé caer mi helado. ¿Me podría dar otro? ¡Oh, no! ¡Ese era el último! ¡Aww! Pero, puedo darte uno de estos. ¿Qué sabor quieres? ¿O te gustaría probarlos todos? Todos los sabores. Ok. Este es de fresa. Y cuéntame, ¿cómo se cayó tu helado? Bueno, estaba caminando y creo que iba muy rápido y me caí y tumbé el helado. Oh, no. Debes tener cuidado. Y... uva. Aquí tienes. Gracias. Y una cereza. Gracias. No fue nada. ¡Disfrútalo! Y la cuchara. ¿No vas a cobrarme? No, está bien. ¿De verdad? Sí. ¡Gracias! De nada. ¡Adiós! 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 ¿Hay un helado gigante en la piscina? ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Te tengo, helado gigante! ¡Helado! 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 Oye, ese es mi helado ¿Qué? ¡Espera! No me encontrará aquí ¿A dónde se fue? Yo solo quiero mi helado que se cayó en la piscina ¡Ahhh! ¡Oh! Este es su helado Quizás debería devolvérselo Porque no es mío Es de ella Yo solo lo encontré Haré lo correcto y se lo devolveré ¡Hola! ¡Hola! Escuché que se te cayó este helado en la piscina Y como es tuyo, vine a devolvértelo ¿De verdad? ¡Gracias! No es nada Te puedes quedar con este helado, ya no lo quiero ¡Wow! ¡Gracias! Fresa, manzana verde y uva ¡Adiós, chicos! Espero que hayan disfrutado este video No se olviden de dar un pulgar arriba Compartir y suscribirse ¡Adiós!